Hola mis amigos, les saluda Lucho de Seda para invitarlos este domingo 17 de septiembre a que nos acompañen al hipódromo Presidente Ramón, donde vamos a celebrar un día familiar y donde vamos a presenciar el clásico Augusto Samuel Boy Paredes. Y para cerrar con broche de oro, la música de Lucho de Seda, así que no te lo pierdas este domingo 17 de septiembre, pues espero.